En Bogotá se está escuchando Bésame noventa y siete punto cuatro por todas partes y nos están recomendando. Yo le recomendé Bésame a mi esposa. Reportándome desde Barcelona, España. Escucho la emisora desde que mi hermana vino a visitarme de Colombia, me recomendó la emisora. Me dijo que era muy buena y desde entonces me he enamorado literalmente de Bésame Radio. ¿Y tú a quién le recomendaste Bésame Radio noventa y siete punto cuatro FM? Recomiéndanos. Bésame. Bésame. Es la hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser. Es la hora de usar jabón íntimo en nosotras. En Bésame Radio son las... Ocho en la noche, cincuenta y nueve minutos. Es hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser. Usa jabón íntimo en nosotras para que dejes de usar en tu zona B el mismo jabón que usas en el cuerpo. Tiene ácido láctico que mantiene el pH balanceado. Por eso ayuda a prevenir malos olores y la protege como debe ser. Cómpralo en tu tienda más cercana. Son las nueve en punto. Y a las nueve en punto, escuchas Bésame. Noventa y siete punto cuatro FM. Bésame. Somos Bésame Radio. Noventa y siete punto cuatro FM. La emisora de la música romántica en Bogotá. Bésame. Cada vez en la mañana y en la tarde. O en las noches. Bésame. Los miércoles en la noche. Yo escucho Bésame Radio. Noventa y siete punto cuatro FM. Bésame.